Hola, somos Laura Herrera y Daniel Zuluaga de la ciudad de Medellín. Pertenecemos a la compañía Blood Dance Company. Estamos encantados de participar en este grandioso evento internacional organizado desde el Estado de Nibirsa. ¡Suscríbete al canal! Unos barrientros van llorando, a nadie le importa como tú pienses, oye que cada cabeza es un mundo y al mundo no le interesa si tú tienes o no tienes. Lo que pienses cada vez, lo que pienses cada vez, lo que pienses cada vez. Al mundo no le interesa si tú tienes o no tienes, lo que pienses cada vez.